Y en particular tu trabajo de entrenador y el mío de director, lo que para mí tienen básicamente en común, que es importantísimo, es que nuestro trabajo consiste en sacar lo mejor de la gente que tenemos. Y es lo más, sí, al final también es lo más difícil que hay. Sí, porque tienes que ser un poco psicólogo, un poco manipulador, pero a la vez crear una, dialogar, saberte explicar, comunicar las cosas, es complicado, ¿no? Porque cada uno es diferente. Distinto, distinto. En eso sí que hubo un entrenador, hay un entrenador de voleibol, llamado Julio Velasco, un argentino, que revolucionó el voleibol en Italia, lo ganó absolutamente todo. Y un día que tenía interés en conocerle, me contó, dice, cada uno, y siempre, es verdad, lo aprendí de él y tiene toda razón, siempre nos había dicho, no, es que todos sois iguales, el entrenador, para mí todos sois iguales, es la mentira mayor que existe en el deporte. No todos son iguales, ni todos tienen que ser tratados iguales. Sí, con el mismo respeto, la misma, pues nos relacionamos entre personas y hay que tener ese punto de, solo faltaría de comunicarnos, no podemos tirarnos los platos a la cabeza, pero de que él hacía referencia a que no todos sois iguales. Y cada uno, para sacar lo mejor, igual tendrás de invitarle a comer fuera del centro de trabajo, a otro tendrás que reunirle en tu despacho, a otro no le hables nada de táctica ni del contrario, a otro háblale todo el día de su, que hacen su tiempo libre. De encontrar cada uno, es lo fascinante de nuestro, de qué decirle, o qué hacerle, o qué engañarle, al final es una manera de seducirle, de llevarla a tu terreno para conseguir lo mejor de él. Por ese plano tan maravilloso de pensar de que nosotros estamos por encima de ellos, nos ven que realmente estamos debajo de ellos porque dependemos de ellos. Y nosotros lo que queremos es engañarles para sacar lo mejor de ellos, para conseguir lo que uno pretende hacer. Esa es la... y al final sí, veo, vemos el partido y lo imaginamos, pero luego lo tenemos que transmitirle a ellos. Y algunos dicen, no, no, a uno le va bien que les digas delante del grupo, pero hay algunos que no les digas ni una corrección delante de los demás porque se sienten ofendidos y luego no pueden... al conocerles a ellos necesitas un tiempo donde en el deporte de alto nivel no hay tiempo, que es el gran reto, no hay tiempo, no hay futuro. Absolutamente. A mí cada vez que me preguntan de cómo diriges a los actores o me hablan de la dirección de actores, digo, pero a cada uno de una manera. Hay actores con los que tienes que pasar días hablando y hay otros que no hace falta ni una palabra. Entonces, ¿cómo va a haber un método de dirección de actores? No, no. O sea, si cada ser humano es una especie animal distinta. O sea, tú no vas a hablarle igual a la jirafa, al elefante y al chimpancé. Y los actores, los jugadores, cada uno es... ¿Y no te vas a tenerse un instinto? ¿En cómo hablarles a uno en función de lo que en aquel momento intuyes? Bueno, de lo que intuyes y también de lo que les conoces y de lo que ves que les motiva y lo que no les motiva. O sea, hay gente que es delicado hablarle de más, que les metes en un jardín y en un problema tremendo, y otros que necesitan una serie de cosas. Hay actores que con dos palabras ya está, que no les tienes que explicar nada, que te lo pueden explicar ellos a ti perfectamente, ¿sabes? Entonces eso, cada uno, cada uno es cada uno, ¿no? Y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!